Ahí va el proceso de la canela. Esa primer capa se saca de... Primero se tiene que sacar la cascarita fina. Esta cascarita. Esto acá. Que es amargo, dice papá. Y después se saca la segunda capa. Que vendría a ser esto. Que sale esta lámina. Esta lámina. Es la que se enrosca. Que me explicó que es la parte de afuera. La que se enrosca. Así. Y se ata con una piolita. Ahí va. A ver, mostrá el proceso, papá. Ahí va. Y se ata. Con la piolita. Que ya tiene ahí las piolitas. ¿Y cuántos días hay que esperar que seque? Si está el tiempo seco, unos 5 o 6 días. Pero con estos días lluviosos, así húmedos, no demoran unos días más. Ahí va. Ese es el proceso de la canela. Ese es el proceso de la canela, que tiene un árbol enorme. Así que va a haber mucha canela. Quedó. Impecable. Ajá. Este es el proceso de la canela. Arranja. Y ya. Ya. Y ya.